Amiga y amigo del municipio de Hidalgo, Michoacán, soy Manuel González, candidato a la presidencia municipal por el partido Fuerza por México. Agradezco enormemente el apoyo de mi planilla, de mi familia, de mis amigos, de los jóvenes que me acompañaron a los recorridos por el municipio. Pero sobre todo quiero agradecerte a ti por abrirnos las puertas de tu casa, de tu colonia y de tu tenencia, por recibirnos y escuchar las propuestas que tenemos para mejorar su edad de Hidalgo cuando lleguemos al ayuntamiento. Tenemos que ver hacia adelante con objetivos claros. Trabajaremos para que tengan apoyo las familias, las madres solteras, los jóvenes y cada uno de los habitantes del municipio de Hidalgo. Cuidaremos de nuestras reservas naturales, recuperando las fresas y los bosques, que son nuestra principal fuente de materia prima. Es momento de demostrar que la fuerza de Hidalgo es su gente. Es momento de demostrar que la fuerza de Hidalgo somos nosotros. Por eso te invito a que este 6 de junio reflexiones tu decisión y votes por mi proyecto, ya que es el que le dará la fuerza a Hidalgo. Vota por Fuerza por México. Juntos somos la fuerza que Ciudad Hidalgo necesita. ¡La fuerza de Hidalgo es su gente! Manuel González, candidato a la presidencia del municipio de Hidalgo. Este 6 de junio, vota Fuerza por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!